Amigos, soy Lucía Cáceres y les doy la bienvenida a Conociendo con Selima Trébol, un espacio creado para todos ustedes. Hoy nos encontramos en Casinelli Experience Store, donde descubriremos algunas ideas para renovar cualquier ambiente de casa. Vamos. En este primer ambiente tenemos propuestas en paredes y pisos, además de accesorios para el cuarto de baño. Aquí tenemos el porcelanato calacata piedra guay en formato 61x61. Y en esta pared tenemos el porcelanato piedra XL cuarcita en formato 58x118. Y para cerrar este ambiente, en el piso tenemos esta propuesta de diseño madera en grés porcelánico alerse madera grafito de 19x118. El accesorio más importante del baño es el inodoro. Aquí tenemos el One Piece Trébol Atlanta Blanco. Y por supuesto un accesorio funcional y decorativo que no debe faltar es el mueble de baño acompañado del mono comando trébol oxford negra. En este segundo ambiente encontramos más opciones selima trébol. Aquí se ha elegido para el piso el grés porcelánico selima castaño madera beige. Para el área de lavado tenemos el grés porcelánico selima concreto cemento beige. Y la grifería es de la colección Tempra en color dorado mono comando pico alto. La propuesta para el inodoro es el One Piece Trébol Evolution 2.0 Atlanta Blanco, aportando una sensación de elegancia con un toque cálido. Aquí en Casinelli Experience Store encontrarás varias propuestas en diseño para ambientes con productos selima trébol. Algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta con selima es que encontraremos gran variedad de modelos para renovar o ejecutar desde cero tus proyectos. Puedes combinar texturas y colores para dar un toque personalizado. Recuerda que las piezas son muy resistentes y elegantes. Y es fácil combinarlo con cualquier tipo de material como madera, metal, piedra y más. Y por supuesto es de fácil mantenimiento y limpieza. No olvides que Trébol es una marca global ecoamigable. Además de su aspecto moderno, las griferías Trébol reducen en casi un 54% de consumo de agua. Y cuentan con diseños sofisticados. Tome en cuenta que las griferías de color son versátiles y se adaptan fácilmente a una variedad de estilos de diseño de interiores. En cuanto a los sanitarios Trébol, estos cuentan con diseños únicos, además de ser ahorradores y funcionales. En el catálogo Selima Trébol encontrarás amplia variedad de diseños y acabados que seguro cumplirán tus expectativas. Si quieres conocer más sobre Selima Trébol, novedades, lanzamientos, canales de ventas, productos y más, tienes que estar pendiente de los nuevos videos o visítanos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como Selima Trébol. O ingresa a nuestra web www.selimatrébol.com. Seguro ya tienes en mente ese emocionante proyecto en el que utilizarás estos productos. Así es que no pierdas más tiempo y descubre más sorpresas en nuestros próximos videos. Hasta un próximo segmento conociendo con Selima Trébol. Gracias. 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 Gracias.